Me gusta andar bien grifo, bien guayno, marihuana, con el toque en la mano Me gusta andar bien grifo, bien guayno, marihuana, con el toque en la mano Enciende el leño que te la risueña, la seca, to' seca en la sueña La grabe en la nube con leña, la vida en el barrio te enseña Los comis se harán tus carnales, compartes morritas canales Dinero ganado en los cales, más huecos que municipales La grifa rolada en boletos, forjado chiditos ochetos Pulmones con humo repletos, aroma suave de mi ghetto Fumando toda la semana, caguamones y marihuana En bote en el bongues y guanas, más verde que un loro que ranas Que hay dale pa' acá si se atiza, cigarros y pipas hechizas Fumándole tranqui sin prisa, conmigo no andar en la risa Ojos rojos y locotrones, grifotes haciendo canciones Viajando en el humo en aviones, raperos, malas o sincones Grifo, bien guay, no marihuana Con el toque en la mano Me gusta andar bien grifo, bien guay, no marihuana Con el toque en la mano A mí me gusta fumar María, ¿quién pensaría que levantaría? Mis pensamientos bien elevados, con mis cómics fumando diario Voy a culturarte para expresarlo, kilos de versos vamos traficando Cuando el humo entra en mi cerebro apenas me estoy relajando Mis ojos rojos y mi boca se ha secado Si siento que existo cuando estás a mi lado Me gusta andar bien grifo, sabes que esto es lo mío Bien marihuana, de todo me olvido Cuando camino por la calle con mi toque encendido El humo está flotando pero se encuentra conmigo Perdí mis hipocertidos así que póngase al tiro Si no la engruesan los sacamos bien cuidos El barrio 25 es culturarte siempre bien prendidos Me gusta andar bien grifo, bien guay, no marihuana Con el toque en la mano Me gusta andar bien grifo, bien guay, no marihuana Con el toque en la mano Yo no pido permiso, donde sea me aviso Al chile soy bien grifo, pues que chingado se ha visto Como dijo el macho en esa cola también me formo Yo nunca me conformo, pues sigo siendo goloso Mi veneno está chicloso, el aroma bien chismoso A mi me vale verga el ente oscuro más mafioso Motita regular, una hydro, una scum Caile pa' mi barrio, aquí se forja un cigarrón Unas pinches guamas sobre toscos, saca el bomb Chingo de morritas, amanezco en mi cantón Me la paso viendo pato, amanezco bien tostado Una guama y dos pastillas para andar bien rebotado Levanto nuevo león, 420 love Dale throw it up, porque sigo siendo top Guadalupe, Saudis, Smokey Brown, préndelo Me gusta andar bien grifo Bien guay, no marihuana Con el toque en la mano Me gusta andar bien grifo Bien guay, no marihuana Con el toque en la mano Con el toque en la mano